Porque me he traído una mascarilla de esta FP y esto es lo peor. Buenos días. Hoy venimos para presentaros el proyecto de la línea de entidades y ánimo de lucro, ESAL, de Gustando Córdoba, con Ostecor. Me acompaña el presidente de la Asociación de Empresarios de Hosteleros de Córdoba, Francisco de la Torre, y presidente del Consorcio de Gastronomía. Y la vicepresidenta de Ostecor y directora de Jamán al Andaluz, Córdoba, Antonia Alcántara, y presidenta de la Comisión de Turismo y Cultura de la Confederación de Empresarios de Córdoba. Queremos presentaros el encuentro de Gustando Córdoba, organizado por Ostecor y financiado con una subvención de 15.000 euros por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, INDEC. En dicho encuentro, diez prescriptores del país especializados en el sector gastronómico y que mueven juntos más de un millón de seguidores, visitarán nuestra ciudad para contactar con profesionales de la hostelería y conocer y difundir los principales productos de nuestra tierra, de Córdoba. El evento, del que ya os comentará más detalles Francisco de la Torre, se celebrará los días 28, 29 y 30 de este mes en la judería, un espacio muy afectado por la pandemia. Contará con la participación del Consorcio de Gastronomía de Córdoba, de que Francisco es presidente, que integra también, como sabéis, la denominación de origen. Y servirá para promocionar Córdoba como destino gastronómico y para dar más visibilidad a nuestro sector hostelero, uno, como sabéis, de nuestros motores económicos principales y de los más perjudicados en la situación que vivimos actualmente de pandemia. La gastronomía, como parte de nuestra cultura y patrimonio, es uno de los atributos que mejor consideran los turistas, una de las mejores bazas para potenciar la ciudad y diferenciarnos de otros destinos. Por lo tanto, es para nosotros un elemento motivador. Hay un turista que se mueve por los gustos gastronómicos, que organiza sus viajes para probar una cocina diferente, como es la nuestra, y además de disfrutar de sus platos, como no puede ser disfrutar de un entorno único como es nuestra judería, nuestro casco histórico. Aunque estamos en una situación complicada, empezamos a ver los efectos de la vacuna contra el COVID y desde la prudencia y la responsabilidad debemos seguir trabajando en la promoción de la ciudad y en poner en valor su fortaleza para contribuir a la recuperación, a la reactivación económica con la colaboración de todos. Degustando Córdoba es una muestra más del compromiso del actual Gobierno local y del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba con nuestro tejido productivo. Seguimos apoyando a las empresas del casco, seguimos trabajando con el sector, con iniciativas como esta, en la que empezamos ya a trabajar hace un año, o con la línea de subvenciones que tenemos abierta para el mantenimiento de empresas, que necesito, me permitáis, vuelvo a recordar. Una línea especialmente con atención a los autónomos y pymes de nuestra judería y nuestro casco histórico. Una línea que ayuda frente a las necesidades que día a día tienen cubriendo gastos como son la cuota, la seguridad social, el alquiler o la hipoteca de sus establecimientos. Una línea que se abrió hace muy poquito y que el 2 de junio es el último día. Quiero terminar, por supuesto, dando las gracias a Hostecor y a todas las empresas hosteleras de Córdoba. Una vez más, nuestros autónomos y nuestras pymes demuestran su implicación y colaboración en la reactivación de la actividad de nuestro municipio y llevar la marca a Córdoba por todo el país, por todo el país. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Francisco. Bueno, pues, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y tengo que agradecer una vez más al ayuntamiento –lo hice el otro día en Fitur, lo vuelvo a hacer aquí ahora– la apuesta por la hostelería. Creo que desde el minuto uno hemos sentido ese apoyo y ese abrigo del ayuntamiento, inclusive en los momentos más difíciles y en la medida de sus posibilidades. Evidentemente, a todos nos hubiese gustado, no solo por parte del ayuntamiento, sino por la Junta de Andalucía y, sobre todo, por el Gobierno central, que no nos ha dado nada, pero nos hubiese gustado las ayudas más directas. Pero bueno, sabiendo en qué medida lo podía hacer el ayuntamiento, creo que desde el primer momento se han portado, se han volcado con el sector hostelero, que creo que, como bien ha dicho Blanca, ha sido uno de los más perjudicados. Y desde la ampliación de las terrazas, como lo permitió Urbanismo con Salvador Fuentes, pasando con Miguel Ángel Néstor Rico, con el tema de las inspecciones, que hemos estado en contacto directo durante toda la pandemia, el Intur, por supuesto, con Turismo y ahora el INDEC. Yo creo que esta apuesta del INDEC es muy importante porque es necesario, es necesaria esa promoción para volver a situar Córdoba donde se merece, sobre todo, y como bien ha dicho Blanca, en los compañeros del casco histórico, porque han sido los más perjudicados quizás a lo largo de toda esta pandemia. Es verdad que ahora ya se está viendo un poco la luz al final del túnel y sobre todo con la vacuna, como bien ha dicho Blanca, pero necesitamos esa promoción para, como decía, volver a estar. Creemos que con la ayuda, evidentemente, público-privada entre la empresa y el ayuntamiento, pues Córdoba, y así lo espero, saldrá en V, no vamos a salir en esa UTA larga que decían al principio. Yo creo que es verdad que también estamos ya y entramos, por eso viene también esta promoción ahora, entramos en temporada baja y para septiembre, pues, saldremos, como decía, en V y esperemos que todo sea un éxito y volver a recuperar los datos y los números que ha tenido. Como bien ha explicado, porque yo creo que lo ha explicado muy bien ya prácticamente, pero lo que esta acción supone es promocionar, como decía, a los compañeros y las empresas que hay en el casco histórico. Vamos a traer a prescriptores de primer nivel, quiero decir, o por puntuar así algunos de los más importantes, pues tenemos al presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, vamos a traer también al director general de Patterson Travel, al director general del Travel Advisor Wild, al presidente de la Asociación de la Agencia de Viajes de Castilla y luego también tenemos influencers y blogueros de la talla de gastronomía y CIA, gastoactivity, el cooking gasto magazine y con mucha gula. Yo creo que son unos invitados muy, muy, muy potentes y lo que vamos a hacer, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues van a visitar establecimientos y empresas de aquí de Córdoba, sobre todo del casco histórico. Tienen, yo digo también por así, por marcar un poco la pauta, pasarán por bodegas mezquita, pasarán por bodegas campos, por restaurante El Churrasco, por casa Pepe de la Judería, por la Taberna del Río, por casa Masal y por Garum 2.1, visto no bien. El programa empieza el viernes en el que, bueno, pues Juan Luis, Juan Luis de Garum 2.1 tendrá una cena y que podrán recrearse con todas las denominaciones de origen y con sus platos y luego el sábado y el domingo, pues pasearán por Córdoba, haremos visitas, pues aparte de, como hemos dicho, de estos restaurantes y de estas empresas, pasaremos inclusive por heladerías, pasaremos por bodegas. La intención es ver que Córdoba gastronómicamente es un referente. Ayer hacían referencia, y perdón por la redundancia, en la CNN, si la habéis visto, salió publicado en algún medio de prensa, que salía como una de las ciudades a visitar porque tenemos cuatro patrimonios culturales. Si a eso le sumamos las siete denominaciones de origen y los magníficos chefs que tenemos aquí en Córdoba, pues yo creo que somos únicos en el mundo. Tenemos que creérnoslo. Vuelvo a insistir, con esta ayuda que el ayuntamiento nos hace y nos presta, pues es verdad que así lo conseguiremos y la línea y el fin de todo esto es que Córdoba salga lo antes posible. Yo, si queréis, le doy la palabra, si no te importa, a Toñi, a mi compañera vicepresidenta, porque ha llevado realmente toda la labor desde el minuto uno. Se han cargado de ello, solo puedo agradecérselo también. Y, bueno, y además también, como presidenta de la Comisión de Turismo de Ezeco, pues creo que también tiene mucho que decir. Hola, buenos días. Muchas gracias, Blanca, Fran. Bueno, yo poco tengo que decir, después de las palabras de Fran y de Blanca, dar las gracias a Ostecor por apostar siempre en promocionar Córdoba a través de la gastronomía y del turismo, y a Blanca, al ayuntamiento por apoyar iniciativas de este tipo y llevar a Córdoba a lo más alto. Sobre la acción a hacer este fin de semana. Creo que Fran lo ha dicho todo. Bueno, le falta decir que pasan por Jamán también. No, no pasa nada. Simplemente por mostrar un poco de empresas que están también en el casco histórico y en la zona de la judería. Así que, poco más que decir, dar las gracias de nuevo a Ostecor y al ayuntamiento por el apoyo a las empresas y a lo que es el casco histórico. Nada más. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Yo sí comentaros que, como sabéis, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico, pues tiene una capacidad multisectorial. Entre ellos, habéis visto que durante estos meses nos hemos ido acompañando de los distintos sectores. En este caso son los hosteleros. Vendremos durante la jornada del 28 al 30 la colaboración indiscutible de una gran embajadora de la casa del Gobierno actual, que es Isabel, que estará acompañándole a ellos. Pero, indiscutiblemente, bueno, esta ayuda, como se habla en el Instituto Municipal, por eso me he permitido el lujo y el honor de poder acompañarle como excusa y como realidad. Pues nada, si tenéis alguna pregunta. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Por qué estos establecimientos? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, porque quizás son los más, trayectoriamente, son los más tradicionales los que más representativos y creo que cualquier… Es más, te diría que muchos de ellos son destino turístico por modo propio, o sea, porque así son, ¿no? Viene mucha gente a visitar, o bien Bodegas Campos, o bien El Churrasco o cualquier otro de los establecimientos que te estaba diciendo. Elección. Son compañeros, son dentro de la gastronomía, vuelvo a insistir, referentes. Y, perdón que mezcle una cosa con otra, digo, pero hemos estado en Fitur, en el Kitchen, y con esto yo creo que son, pues, en torno a 30 los compañeros que han pasado ya o que nos hemos apoyado en ellos para la promoción de Córdoba. Por lo tanto, lo que vamos abriendo el abanico, la dificultad es mía. Me hace gracia, porque parezco como Luis Enrique, ¿no?, para poder elegir a los compañeros que nos van a acompañar. Pero vamos intentando hacer poco a poco, en la medida de lo posible, y abriendo el abanico y que todos nos vayan acompañando. Se va a pasear por las calles de la judería, por lo tanto, se van a visitar diferentes tabernas también de la zona. El lugar para comer se ha elegido estos, pero que se van a visitar muchos más de toda la zona. Bueno, pues sí te puedo decir que esta mañana, que he estado en conversación con los compañeros y con la Junta de Andalucía, me decían que quizás se tenían que reunir esta semana el comité de expertos el jueves y parece ser que lo van a pasar a la semana que viene. ¿Por qué? Pues porque también parece ser que se está viendo un pequeño repunte, muy por debajo de lo que hubiese sido y lo que todos esperamos, evidentemente, pero lo van a dejar para la semana que viene. Creo que si la información que me han dado es correcta, pues tendremos que esperar una semana más. Además, nosotros desde la Federación Andaluza lo que estamos pidiendo, evidentemente, es una ampliación. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestros establecimientos cumplen con la normativa, están reglados y creo que somos el sitio donde mejor se puede estar degustando una comida, como estamos hablando de restauración, o tomándose una copa con los compañeros de Oción Ostuno. Estamos viendo, y a todos no se nos pasa a nadie la imagen, ¿no?, de esas fiestas masivas, sin ningún control, como ha sido en Sevilla, afortunadamente en Córdoba no. Como hemos visto en Sevilla, en Barcelona, en Madrid y creemos, y además así lo decimos, desde Ostecórdoba, pasando por las provinciales, por las regionales y por las nacionales, que nosotros somos los sitios donde deben de estar recogidas las personas porque cumplimos con las normativas, ahora y antes. Bueno, pues muchas gracias. Toma, pruébalo. Pues está bueno. Y dice la niña que está bueno, y se queda tan ancha. Vamos a ver, alma de cántaro. Este vino está criado en el corazón de Andalucía. ¿Y el aroma? Mira qué aroma, único. Y tú me dices solo que está bueno. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 25 de mayo acaba el plazo para pagar el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda puedes llamar al 957-49-8283. Recuerda, el 25 de mayo es el último día. Diputación de Córdoba. Gracias por apostar por el comercio de cercanía. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por ayudarnos a seguir adelante. Apuesta por los negocios locales de Córdoba. Apuesta por el desarrollo de tu barrio y de tu pueblo. Llénate de vida, llénate de Córdoba. Es un mensaje de Iprodeco, Diputación de Córdoba.